de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo querido hermano siempre recuerda que Jesucristo descendiente del rey David fue levantado de los muertos esta es la buena noticia que yo predico debido a que predico esta buena noticia sufro y estoy encadenado como un criminal pero la palabra de Dios no puede ser encadenada por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si eso traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido la siguiente declaración es digna de confianza si morimos con él también viviremos con él si soportamos privaciones reinaremos con él si lo negamos él nos negará si somos infieles él permanece fiel pues él no puede negar quién es recuérdales estas cosas a todos y ordenales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación sé un buen obrero alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad Señor enséñame tus caminos Señor enséñame tus caminos instrúyeme en tus sendas haz que camine con lealtad enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador Señor enséñame tus caminos el Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores hace caminar a los humildes con rectitud enseña su camino a los humildes Señor enséñame tus caminos las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos el Señor se confía a los que lo temen y les da a conocer su alianza Señor enséñame tus caminos evangelio según San Marcos en aquel tiempo se le acercó un escribo me preguntó ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió el primero es oye Israel el Señor nuestro Dios uno es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos el escriba le dijo maestro verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y el amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios al ver Jesús que había respondido con tanta sensatez le dijo no estás lejos del reino de Dios y ninguno se atrevía ya a preguntarle